Luego de los accidentes ocurridos esta semana en México, las medidas de protección en motociclistas son indispensables, empezando desde el uso de un buen casco. Bueno, lo principal es portar un buen casco certificado de calidad, ahora sí que invertirle un poquito y las protecciones como son coderas, rodilleras, algunos llegamos a usar hasta el peto, igual la chamarra y pues sobre todo ir en los cinco sentidos bien. Es la mayor protección, los accidentes en cualquier momento pueden pasar en cuestión de segundos, entonces necesita uno ir alerta al 100% todo el tiempo. Pese a esta protección, no todas las motos están diseñadas para ser ocupadas por más de dos personas, ya que esto podría ser un factor para provocar muchos accidentes. A veces es dependiendo del modelo de la motocicleta, hay motocicletas donde nada más, ahora sí que por el modelo nada más cabe una sola persona. Hace tiempo se lanzó aquí en Acapulco una iniciativa por parte de la policía vial en donde no permitían circular a dos personas, nada más permitían a uno. Desafortunadamente por cuestiones que se desconocen no se implementó, pero decían por agencia, como lo marca la factura, la motocicleta es para dos personas, nada más. También aconseja a los motociclistas a tener o armar un botiquín de primeros auxilios, esto en caso de algún accidente de menor escala, poder auxiliarse uno mismo o a un compañero. Armamos un botiquín de primeros auxilios, así como lo dijo el compañero, como en todos los casos, por urgencia necesita uno tener un botiquín. Además del botiquín, hace hincapié en el uso de protecciones e invertir en un buen casco. Una de las recomendaciones sería que obtuvieran sus protecciones, ahora sí que como lo dije hace rato, que invirtieran un poquito. Y la otra sería recomendarles que se acercaran a los grupos que ya están formados de motociclistas, porque existen motociclistas que son independientes, o entre comillas independientes, porque hay independientes también que son muy responsables. Pero existen motociclistas, sobre todo muchachitos de 16, 17 años de edades, que todavía no tienen esa responsabilidad de subirse a un vehículo, a una máquina, porque las motos no son un juguete. Y recomendarles que se acerquen con alguien que ya tiene la experiencia y acepten que les enseñen, que se les aconseje cómo debe de conducir, cómo debe de manejar la motocicleta. Con imágenes de Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Jafet Flores.